Alianza Petrolera enfrentará este lunes en casa a Santa Fe, encuentro válido por la fecha 16 de la Liga Bet Play. La idea es alejar al equipo para el próximo año de la zona caliente y estamos en ello, estamos en ello. Efectivamente la única forma que existe para lograr estas situaciones es ganando y el primer partido que tenemos que ganar nosotros es el lunes aquí contra Santa Fe. El equipo se ha venido preparando de muy buena manera, es un equipo que en su parte actitudinal y competitiva ha mejorado. Duele mucho los resultados que hemos tenido, sobre todo este último, donde el equipo generó lo suficiente para venirse con las manos vacías. Para este encuentro los directivos del equipo orinegro han decidido tener habilitada solo la tribuna occidental. Además de esto, con el fin de incentivar la compra digital, las entradas tienen un precio especial. Pienso yo que este lunes va a ser importante el trabajo en equipo, pienso yo que va a ser importante tener el grupo compacto para atacar y para defender, para que seamos sólidos tanto en defensa como en ataque y concretar las opciones que tengamos que es lo que nos ha costado los últimos partidos. Considero que es importante partir de una base de la seguridad, creo que el equipo ha ido ganando eso en funcionamiento. Es importante que el equipo pueda brindarle la seguridad a los jugadores en la parte de adelante, esa tranquilidad para que ellos puedan sentirse libres, para que puedan desplegar toda su condición, su talento, para que puedan encontrar bien los espacios dentro de la cancha. Así mismo, poder encontrar esas jugadas que nos acerquen más al gol y encontrar un resultado positivo. El costo de las entradas digitales será de 20 mil pesos y la invitación es a seguir apoyando al equipo, que buscará sumar en las próximas fechas para alejarse del descenso. ¡Gracias!